Buenas noches, chicas. Por el chat de Teams ya acabo de mandar el link del pre-test en unos cinco minutos que empezamos con la sesería. Buenas noches, gracias. 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 Buenas noches, chicas. Buenas noches, chicas. El día de hoy tenemos nuestra última sesión. Vamos a ver la semana 3, el tema 4 y 5 de neoplasias hematológicas y la parte de leucemias. Ya hemos avanzado un poco la clase pasada, así que seguro que ahora se va a entender mucho mejor. Cualquier duda o consulta también pueden hacerlo, no hay problema. Y vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Si nos da tiempo he preparado algunas preguntitas adicionales, no solamente de este último tema que también vamos a revisar, sino de algunos temas pasados para que puedan practicar. Y vemos ahí si hay algo que reforzar, lo volvemos a explicar para cositas que también puedan ser útiles para su examen. Entonces, recordando un poco acerca de neoplasias hematológicas, van a ser aquel grupo de enfermedades que van a provenir de la expansión clonal de las células hematopoyéticas. Tenemos que las células hematopoyéticas tienen estirpe mieloide y tienen estirpe linfoide. Las de estirpe linfoide van a ser, como dicen los linfocitos, que están dentro tanto de los linfocitos B, tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. Y dentro de eso también pueden entrar los linfocitos NK. Estos de acá son importantes porque de acuerdo a eso es como vamos a dividir sobre todo en la clasificación de los linfomas si este puede ser de células B o si es de células T. Y de estirpe mieloide tenemos lo que pueden ser productores de osinófilos, mastocitos, neutrófilos, macrófagos. Y dentro de este cuadrito lo que básicamente nos menciona es que dentro de las neoplasias hematológicas es más frecuente el linfoma no Hodgkin y que es el que lo tenemos acá. En comparación al linfoma Hodgkin, el no Hodgkin es más frecuente, pero también es una enfermedad agresiva que puede abarcar ganglios y por eso el pronóstico es variable. Y dentro de este linfoma no Hodgkin dijimos que el de células B era mucho más frecuente que el de células T. Eso ahí también. Ahora vemos linfoma no Hodgkin. Entonces tenemos que estar relacionada a la producción de los linfocitos, o sea el estirpe linfoide, linfocitos B. Se caracteriza porque hay una proliferación, capacitación en los ganglios linfáticos y la producción de anticuerpos. Estos síntomas B son importantes que les dije que se acuerden. De fiebre, sudoración a predominio nocturno y pérdida de peso. Porque tal vez les puedan preguntar, les dan una lista y les dicen cuál no es un síntoma B. Y si se saben que estos tres ya son síntomas B, entonces ahí les sirve para descartar cuál no es. Entonces tenemos que los linfomas pueden ser de células B. Y estos de células B pueden ser agresivos o pueden ser indolentes. Y esto va en cuestión al tiempo. Si es a menor tiempo, son más agresivos. Y si los que tienen, podría decirse, un mayor tiempo, que son de evolución lenta, son los indolentes. O sea, estos pueden estar presentes ahí por bastante tiempo. Mientras que estos, su característica es como su nombre lo dice, agresivos. Se presentan en menos tiempo. Y de acá tenemos que acordar sobre todo dos. ¿Cuál es característico de cada uno? El linfoma de células B grande difuso, este es el característico de los agresivos. Y en los indolentes, el más frecuente es el linfoma folicular. Entonces, estas dos cositas hay que tenerlas presente. De los agresivos, el más frecuente es el linfoma de células B grande difuso. Y el indolente es el folicular. Entonces, acá ya estamos viendo esto. Son dos escenarios. Tenemos un varón de 76 años con tiempo de enfermedad de una semana. Hinchazón en miembros inferiores. Pérdida de peso. Sudoración nocturna. Un mes de astenia. Debilidad progresiva. El examen presenta una adenopatía inguinal izquierda unilateral. No dolorosa. Asociado edema de miembros inferiores que limita la marcha. Más o menos, según lo que acabamos de mencionar. ¿Qué consideran que sería? ¿Un linfoma indolente o agresivo? ¿Podría ser un agresivo? Sí, muy bien. Por el tiempo, sobre todo, ¿verdad? Y si es un agresivo, entonces puede ser varios. El único agresivo no es el linfoma de células B grandes difuso. Pero como es el más frecuente, si por ahí apareciera ese en las claves, sería ese tipo. Linfoma de células B grandes difuso. Y acá tenemos en contraparte otro, pero ya nos dice cuatro meses. Tiene más tiempo de evolución. Y incluso nos menciona que acá ha habido una pérdida de peso hace tres meses. Y por acá nos menciona que es un cuadro todavía lento. Un crecimiento lento. Entonces, esto sería un tipo indolente. El crecimiento es más lento. Y el cual más frecuente de los indolentes se acuerdan del linfoma folicular. Entonces, hasta ahí ya es un punto. Quiero que aseguren. Y ya si acá lo queremos complementar más, ya estamos viendo que hay pérdida de peso. Hay sudoración nocturna. Entonces, ahí decimos que el paciente tiene los síntomas. Bueno, tiene la sudoración nocturna. Tiene la pérdida de peso. Entonces, ahí tenemos un punto. ¿Qué más podemos decir de eso? Bueno, ahorita que vamos a ver la clasificación de Anarbor, vamos a recordar lo que hicimos en la clase pasada. Y según en dónde se encuentran las adenopatías, decimos en qué estadio se encuentra. Entonces, en el linfoma no Hawking, nos acordamos que el indolente, más frecuente el folicular, no es el único. También hay linfocítico de células pequeñas, de la zona marginal. Y el linfoma mal, el linfoma asociado a la mucosa. Y de los agresivos, el más frecuente es el de células B, grandes difusos. Pero no es el único. Hay otros como del manto, de Burki, de células T, mediastinal. En el diagnóstico, la analítica completa puede ser normal. El LDH es un marcador de agresividad tumoral. Se puede hacer una tomografía completa, sobre todo para buscar el estadiaje y ver si ha hecho metástasis a otros órganos. Y cómo se diagnostica con la biopsia, ¿no? Se hace una biopsia de adenopatía y eso nos va a confirmar qué tipo histológico estamos. Y en la neoplasia sematológica, si es necesario hacer un estudio de médula ósea. Entonces, a mayor edad, aumenta el riesgo del linfoma de células B. Lo contrario a las leucemias que mencionamos que eran más frecuentes, sobre todo en la edad pediátrica. Los linfomas suelen, y sobre todo en las células B, suelen aumentar conforme aumenta la edad. Y ahora justo lo que mencionamos en la clasificación del estadiaje. Se dice que es localizada en los estadios 1 y 2. Y se dice que es avanzada en los estadios 3 y estadios 4. Entonces, dijimos que estadio 1 es una sola adenopatía a un solo de mi lado de mi diafragma. Siempre lo dividimos más o menos a este nivel. Entonces, ese es el 1. El 2 sigue siendo del mismo lado, pero ya es más de 1. Acá tenemos más de 2. 3 adenopatías. Entonces, estadio 2, más de 2 adenopatías, pero sigue siendo del mismo lado, ¿no? En el estadio 3, también son más de 2, pero ya no es al mismo lado, sino que acá también están en ambos lados, a ambos lados de mi diafragma. Y el estadio 4 es cuando ya abarca otros órganos, incluso hace metástasis. Entonces, hasta acá tenemos que tener claro, 1. El estadio 2 es más de 2, pero del mismo lado. El estadio 3 es igualito, más de 2, pero a ambos lados. Y en un estadio 4 ya hace metástasis. Entonces, el más frecuente, dijimos, de los agresivos, el linfoma de células B grande difuso, más frecuente de los de alto grado. Es agresivo, como su nombre lo dice, quiere decir de crecimiento rápido. Pueden presentar adenopatías y el diagnóstico va a ser con la biopsia. Como es un linfoma no Hodgkin, bueno, su marcador también expresa BL6, pero lo principal es estos de acá, el CD19 y el CD20. Porque dijimos que hay un fármaco, el rituximab, que trabaja directo con el CD20. Y por eso es parte importante en el tratamiento, ver qué marcador expresa y si es no Hodgkin o Hodgkin. De acuerdo de eso va a variar un poco. Hay algo llamado el IPI, que es el índice pronóstico, pronóstico de la enfermedad, que es de mal pronóstico si es de edad mayor de 60, de 65 años, porque aumenta la edad, aumenta el riesgo de que sea un linfoma de células B grande difuso, o sea que sea más agresivo. Es de mal pronóstico que ya sea este estadio 3 y 4, porque ya es una enfermedad avanzada, que ya compromete ambos lados del midiafagma y ya tiene alto riesgo de la metástasis. El LDH dijimos que era un marcador tumoral, prácticamente, que expresa el grado de agresividad tumoral. Entonces, si es mayor de 400, también es un mal pronóstico. Sobre todo esto sacamos. Y si hay afectación extraganglionar, más de dos ganglios que afecte también. Cada parámetro, como dice, se cumple, se encuentra un punto. Y si tenemos que el IPI es mayor de 3, es un mal pronóstico. Entonces, el tratamiento, les dije que recuerden, sobre todo, R-SHOP. La R, que es de rituximab, porque en el linfoma no-Hotkin expresa el CD20, que iba con el rituximab. Y bueno, el SHOP de la lista de fármacos que están también acá. Ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, woncovin, y la prenisono. Eso es lo que conforma el esquema. En linfoma no-Hotkin también tenemos el linfoma folicular, que dijimos que era indolente. O sea, que era de evolución lenta. Es el tratamiento, pero tiene una larga historia natural. Responde bien, pero tiene alta tendencia a recaídas. El linfoma folicular también es un tipo de linfoma no-Hotkin, así que también expresa el CD19 y el CD20, por lo que se le puede dar el rituximab. Entonces, acá, igualito, los pacientes que presenten estadios localizados, que dijimos que eran el estadio 1 y el estadio 2, tratados con radioterapia, más de la mitad, un 65%, van a sobrevivir a los 10 años. Sin embargo, el 44% de los que no presentan recaídas indica que este tipo de linfoma, como dice ahí, lo bueno es que no es tan agresivo en cuestión al tiempo, porque es de evolución lenta, pero lo malo es que eso es que tiende a recaídas. Puede volver a reaparecer. Es lo que básicamente informa. Esto de acá, la verdad, es que estando a días de su examen, si les da tiempo de revisarlo, estaría bien, pero no lo he visto en anteriores preguntas y, entonces, creo que no deberían hacerse tanto problema con esto. No se preocupen mucho. Básicamente, la diferencia entre uno y el otro es que estés en mayores de 60 años, te da algunos marcadores, como el parámetro, la hemoglobina, el LDH, que está elevado. Bueno, que aumenta con la edad. Acuérdense que la hemoglobina disminuye. El LDH, que indica un mal pronóstico, que está elevado, entonces va a estar elevado. ¿Qué indicaría un mal pronóstico? Un estadio avanzado, ¿no? O sea, un estadio 3, un estadio 4, en el caso de este de acá. En el FLIPI2 no aplica. Según el número de sitios nodales, más de 5. Acá consideran diámetro de nódulo más grande, más de 6 centímetros. Si expresan no la beta 2 microglobulina, acá no considera, pero acá sí está elevado. ¿Y qué nos dice? Si es un riesgo bajo, 0 a 1 factores. Acá sí no hay factores. Y es un riesgo alto si presenta de 3 a 5 factores, como los que hemos visto por acá. Y acá igualito, si presenta 3 a 5 factores. No se compliquen mucho con esto. De este de acá sí lo considero también importante, el linfoma de Hodgkin. Este de acá sí. Puede estar asociado a Steinbach y a pacientes inmunosuprimidos. Dijimos que acá teníamos dos fenotipos, fenotipo clásico y no clásico. El más frecuente es el clásico. Y dentro de los más frecuentes, el clásico es de esclerosis nodular. Pero no es el único. También tenemos de singularidad mixta, predominio linfocitario, depresión linfocitaria y predominio linfocítico nodular. Este vendría a ser el no clásico, que también es bajo porcentaje, solo 5%. Pero, ¿qué es lo característico de cada uno? En el clásico, predomina las células de R. Stenberg. Entonces, si por ahí mencionan algo de células de R. Stenberg, ya piensan en que es un linfoma de Hodgkin y que es el fenotipo clásico. Y dentro de esos, acá tienen estas opciones. Y que acá el fenotipo clásico tiene, así como el no Hodgkin tiene el CD19 y el CD20, acá tenemos el CD15 y el CD30 positivo, como marcadores. Pero si no les dan esto y les dicen que tiene un CD15 y un CD30 negativo, no quiere decir que de repente no sea un linfoma de Hodgkin. Puede que sea un linfoma de Hodgkin, pero de fenotipo no clásico. El fenotipo no clásico puede presentar estos marcadores negativos y puede tener las células ya, puede que no diga R. Stenberg, pero células en popcorn. Entonces acá tenemos, no clásico, células en popcorn, CD15 y CD30 negativo, y el fenotipo clásico presenta las células de R. Stenberg con CD15 y CD30 positivo. Y esto acá, lo de A de ausencia, los síntomas B que dijimos, este, la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración nocturna. Si el paciente presenta esos síntomas, entonces le ponemos que es B, porque sí presenta los síntomas B. Pero si el paciente no presenta fiebre, no presenta sudoración nocturna, no presenta la pérdida de peso, entonces hay una ausencia de síntomas B. Entonces ahí va la A de ausencia. Entonces, a ver, acá tenemos un estadio, estadio 2, que ya dijimos, más de dos ganglios a un emilado del emiliafrán. Y si acá el paciente dice que tiene todos los síntomas ya mencionados antes, entonces le ponemos que es un estadio 2B. Acá tenemos otro paciente, que tiene ya, este, linfadenopatía, pero a ambos lados del emiliafrán, pero nos dice que no hay síntomas. Entonces le ponemos acá que es un 3, pero es un 3A, porque hay ausencia de síntomas B. Ya. Bueno, con este creo que ya practicamos ese día. Y bueno, para recordar. Entonces tenemos mujer de 58 años, consulta con fiebre, sudoraciones nocturnas. En la TAC se observa ganglios agrandados en ambos lados del emiliafrán. O sea, en área cervical y en abdomen. Este, según la clasificación de Ann Arbor, ¿en qué estadio consideraría que está? Y si está, y si es A o B. A ver, chica. ¿Sería 3B? Sí, muy bien. Porque estaba, el estadio 3 es cuando está a ambos en mi lado del emiliafrán y este, el paciente sí presenta los síntomas. Tiene fiebre y sudoraciones nocturnas. Por ejemplo, este de acá, el paciente dice que tiene dos momas ganglios, no tienen región cervical y tienen región axilar. Pero no hay síntomas. Entonces, si no hay síntomas, ¿cuál sería? Ahí, ¿cuál creen, chicas? Si no hay síntomas sería la A. El estadio. El estadio. Están en la región cervical y axilar. ¿O sería 2? Muy bien. Porque dijimos que en el caso del estadio 2, son dos o más ganglios, pero en el mismo lado del emiliafrán. Y la región cervical y axilar están para el mismo lado. No nos están diciendo, no nos están diciendo, si fuera, por ejemplo, axilar y tal vez la parte inguinal, o la parte abdominal, entonces ahí sí es distinto, ¿no? Serían ambos lados del emiliafrán y ahí se convertiría en un 3. Pero como acá cervical y axilar están del mismo lado, sigue siendo un estadio 2. Y como no hay síntomas, un 2A. Ya, muy bien. Entonces, los ciclos del tratamiento acá van a variar según estadios. Dijimos que es localizado en un 1 y 2, y ya vendría a ser algo más avanzado en un estadio 3 y 4. Y acá dijimos que varía entre el no-Hotkin y Hodkin. En el Hodkin es A-B-V-D el esquema, mientras en el no-Hotkin es R-SHOP. Eso también dijimos que tenía que quedar claro. Ya. Entonces, acá ya sabemos que se le va a dar el A-B-V-D. ¿Qué es eso? Adriamicina, la bleomicina, la biblastina y la dacarbacina o la doxorubicina. Eso es lo que engloban esos poliquimioterápicos. Entonces, si es estadio 1, se le da eso por 4 ciclos, más la radiación. Y si está en un estadio avanzado, se le da por 6 ciclos. Eso es en lo que varían. Ya. Tumores en pediatría. Bueno, vamos bien con el tiempo. Entonces, tumores en pediatría predomina el factor genético, es de etiología multifactorial, y el tumor que más predomina en los niños, dijimos que son las leucemias. Entonces, acá, principalmente, estos van a derivar de las células indiferenciadas o blásticas, las leucemias o los sarcomas. Y en los casos de las células embrionarias, tenemos al neuroblastoma, el retinoblastoma o el meduloblastoma. El tumor más frecuente, tenemos leucemia, linfomas y tumores del sistema nervioso central. De estos, más frecuente, las leucemias. Y estos son algunos de los factores que pueden ser predisponentes. La radiación, los fármacos, alquilantes, benceno, algunos tipos de virus. Y los factores genéticos, como el síndrome de Down, el síndrome de Fanconi, neurofibromatosis, síndrome de Lifraumen. No es necesario que se aprendan todos. Posiblemente, si es que preguntan, sea por alguno de los más frecuentes. Por ejemplo, en ese momento preguntaban con los de acá, que les dije, también recuerden esto, porque está un poco como, es como el cuadrito anterior, pero ya más resumido. Entonces, de los tumores en pediatría, tenemos que suelen ocurrir en niños a partir de 0 a 17 años. Y ahí se evalúa si hay probabilidad de resaqueabilidad. Si hay buena probabilidad de esto, entonces lo mandan para cirugía. Y luego se va a ver. La verdad es que, esto de acá no se haga mucho problema con este cuadrito. Lo vamos a explicar, pero no se complica mucho. Yo les voy a ir mencionando cosas que les recomiendo a punto. Bueno, en el caso del sistema nervioso central, el tumor más común es el glioma. Entonces, en la cirugía, vemos si hay enfermedad residual macroscópica, si es que hay síntomas neurológicos. Entonces, si hay algo, enfermedad residual, se le aplica quimioterapia, ¿no? Después de la cirugía, ya sería algo adyuvante. Y luego se evalúa la progresión. Si no hay progresión, entonces vamos muy bien. Se hace un seguimiento, para ver que siga así, que no progrese. Pero si ya hay progresión de la enfermedad, entonces se reevalúa, para ver si se le manda otro ciclo de quimioterapia, si se debe dar cirugía, o si radioterapia. Si no hay enfermedad residual, entonces podría decirse que se está uno tranquilo, no hay enfermedad residual. Entonces se observa, para verificar que siga así, que no progrese. Es básicamente eso. Y si hay alguna residiva o no. Si es que no hay residiva, o sea, no vuelve a aparecer, estamos chéveres, se sigue el seguimiento. Pero si es que hay residiva, o progresión, vuelve a aparecer, entonces se reevalúa, para ver la posibilidad de una cirugía nuevamente. Y si es que no hay esa posibilidad de resecabilidad, de nuevo, va para quimioterapia. Más o menos ese es el algoritmo. En cuanto a leucemia, sin introducción, representan el 30% de los cánceres infantiles, menores de 15 años. El 90% no se conoce de la etiología, por eso se dice que son idiopáticos. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo, como los que vemos acá. El linfoblástico es más frecuente en los niños, o sea, lo que vimos de células B o de células T. Mientras que el estirpe mieloide, que también lo mencionamos al inicio, esto es más frecuente en adultos. Entonces, ¿qué puede aumentar el riesgo? Que el paciente presente la trisomía 21, síndrome de Down, que presente la enfermedad de Fanconi, que haya deficiencias inmunitarias, antecedentes de linfoma mieloide crónico, expuesto a radiaciones ionizantes o a benzenos, antecedentes de la utilización, o sea, expuesto a radioterapia, quimioterapia, como los alquilantes, cetopósidos, que son buenos, en parte del tratamiento, pero también pueden, contradictoriamente, aumentar un riesgo de leucemias, o en el caso de los virus, el Epstein-Barr, o en el caso del virus, el HTLV1. Recuerden un poco este cuadrito, hay una pregunta de eso, que les he puesto más adelante, y ahí vamos a ver, entonces, ¿cuál es, cuál no es un factor de riesgo, que pueda asociar a la leucemia? Tratamiento, inducción, poliquimioterapia, y este es el objetivo, ¿no? Obtener blastos menos del 5% en médula, porque las leucemias, hay una proliferación de los blastos, suelen estar más del 20% en médula, eso es lo que ocurre. Y este, los blastos son las células jóvenes, ¿no? Antes de que pasen a esta parte. Entonces, el objetivo es, disminuir esa cantidad. Y la parte complementaria, entonces, luego de que haya una remisión completa, se va a hacer un tratamiento complementario. Entonces, ¿cuáles son las fases? Tenemos una fase de consolidación de dos meses, una fase de intensificación de dos a seis meses, y una fase de mantenimiento de dos años, y se le puede hacer una quimiprofilaxis meningo cerebral. El trasplante de células madres hematopoyéticas se reserva para aquellas leucemias que no hagan efecto al tratamiento o que puedan ser muy alto riesgo de que haya recaídas. El trasplante es buena alternativa, pero lo malo es que también implica una inmunosupresión como supresión para el paciente constante. Aparte de que no siempre, no es tan frecuente que se hagan los trasplantes. En realidad, sí son buenos en determinados casos, como los que mencionan ahí, que sea de alto riesgo, que se encuentre también el donante compatible, y que sea de alto riesgo, que pueda sufrir recaídas. Entonces, la quimioterapia que se le vaya a dar al paciente no le va a hacer efecto. Entonces, en ese caso ya sería mejor ya el trasplante. En este cuadrito, es también un algoritmo. No se preocupen mucho por este cuadro, pero a ver, vamos a abordar. Entonces, estos son algunos de los síntomas que pueden presentar las señales de alarma en el caso de las leucemias o linfomas. En las leucemias, sobre todo, pueden haber sangrados, ¿no? Sangrados, petequias, signos de sangrado, puede haber el patoespleno megalia. Si hay estos signos que ya son altamente indicativos, de frente se deriva al hematólogo, oncólogo, pediatra. Pero también pueden haber otros síntomas, tal vez, menos sugestivos, como palidez cutánea, mucosas, dolor osteogeneralizado, dolor articular, adenomegalia, es un síndrome febril prolongado. Son síntomas que no son tan específicos como estos, pero que también pudiera indicar. Entonces, se le hace un estudio, ¿no?, para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, se le hace un hemograma con las plaquetas. Si vemos que está normal, entonces, se hace una nueva valoración clínica en 72 horas y se revalúa si los síntomas que estamos viendo acá persisten. Si persisten, entonces, se repite el hemograma en 72 horas. Si es que está normal, se le hace un seguimiento clínico para ver por qué de esos síntomas. Y si es que hay una persistencia, a pesar de todo esto, los síntomas, y ya escapa de las manos de un médico general, entonces, ya se deriva a un hematólogo oncólogo pediatra. Por otro lado, ¿qué nos dice? Si se hace un hemograma y no sale normal, hay una alteración como anemia, más leucocitosis, o leucopenia, o anemia más plaquetopenia, entonces, también se deriva a un hematólogo oncólogo pediatra. Para que estudie mejor su caso. Y determine, si realmente estamos ante una leucemia o linfoma, qué tipo es, y qué abordaje de tratamiento le piensan dar. Entonces, el linfoma no joquina, acá tenemos otro, que es el linfoma de Burkitt, que acá les dije, sobre todo, que recuerden esta traslocación 814, es algo específico de ese linfoma, por eso les comento. Y bueno, es un tipo de linfoma de células B maduras, se presenta en el 13% de la patología, de la oncológica en pediátrico, sobre todo en menos de 15 años. Oigan, mayor incidencia en menos de 15 años, o menos de 10 años. ¿Cómo puede presentarse? Estos son síntomas generales, no es algo tan específico de ese, por eso, lo que me parece específico del linfoma de Burkitt, es esta traslocación. Sin embargo, estos son otros de los síntomas, que también pueden aparecer, como adenopatía, pérdida de peso, fiebre prolongada, sudoración nocturna, los síntomas B, que estamos viendo acá. Los síntomas B. También puede haber prurito, dolor o distensión abdominal, vómitos. Entonces, tamaño ganglionada normal, sí. Se ve un ganglio, o sea, de tamaño anormal, más que ha crecido. Hay una linfadenopatía, sí. Entonces, estos síntomas, síntomas, hay significativos. Si no hay estos síntomas, se observa, o se puede dar antibióticos. De repente, hay una infección, que es lo que está causando que se genere esta linfadenopatía, y si mejora con los antibióticos, entonces ya, y por eso dice revalorar. Entonces, de dos a tres semanas se revalúa. Si la adenopatía ha crecido de tamaño, se investiga. Si revaloramos, entonces no pasa nada. Revaloramos de nuevo de acá tres a cuatro semanas. La adenopatía no presenta cambios, se investiga. De tres a cuatro semanas, revalorar. Adenopatía sin resolución completa, investigar. Y luego de eso, entonces, que se investiga, se podría hacer una biopsia por exisión, para confirmar si ese ganglio linfático o esa linfadenopatía es de origen que sea un linfoma, o ver cuál es la causa. Y si de frente ya presenta adenopatía y presenta estos síntomas y signos significativos, de frente ya se investiga. No sé, si ya presenta esos síntomas, no lo vamos a mandar a observación y después de un tiempo que vuelva a regresar para ver, Porque ahí ya tenemos algo más grave y ya se está comprometiendo los síntomas del paciente y concuerda más con que pueda ser un linfoma. Entonces, por eso ya de frente. Vamos a investigar. De acá les mencioné el tumor de Wins, que era también denominado nefroblastoma. Algo específico era esto. Pacientes con riñón en herradura tienen doble riesgo para tumor de Wins. Y si el paciente presenta masa abdominal y hematuria, que les den estos puntos que les coloquen en su examen, ya les hace pensar altamente en que pueda ser un nefroblastoma o un tumor de Wins. Bueno, representa el 6% de las neoplasias infantiles. Puede estar asociado a hemipertrofia, aniridia, agenesia genitourinaria. ¿Qué tratamiento se le daría? Quimioterapia neoyuvante, o sea, antes de la cirugía. También se le puede dar la cirugía y después una terapia, una quimioterapia adyuvante después de. Y si es que es necesario, se le puede dar radioterapia. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de las masas abdominales? Si tenemos una masa abdominal palpable, se le hace algo, tal vez que no sea al inicio, algo no tan invasivo, una ecografía abdominopélvica, para ver. Y entonces se evalúa si hay, o en qué casos también se hace una ecografía. Si es que hay un dolor abdominal recurrente, hay hematuria, hay fiebre prolongada de origen desconocido, tenemos obesical, estos síntomas, ¿no? Entonces, se le hace lo primero una ecografía. Y si en la ecografía se detecta la presencia de una masa, se deriva a un oncólogo hematólogo pediatra, porque ya sabemos que puede aumentar el riesgo de un, del síndrome del, del tumor de Wins o el de Froblastoma. Pero si es que no hay masa, entonces se le hace un seguimiento. Porque tal, no hay masa, entonces nos disminuye el riesgo de que pueda ser una neoplasia hematológica. Se le puede buscar otras etiologías, o se puede ver la causa. Y si hay un aumento en el tamaño, este, se puede hacer una ecografía testicular. Y ya. Entonces, ahora vemos el neuroblastoma. Este de acá tampoco lo he visto mucho. No he visto una pregunta. Pero como nada es este seguro, vamos a revisar un poco. Después trato de poner información puntual. Es un tumor derivado de la cresta neural. Se le conoce como neuroblastoma, síndrome de Hutchinson. Acá dice que hay equimosis asociada, exostalmos, cuando el neuroblastoma está más a nivel cervical. Entonces, se dicen que hay, exostalmo, equimosis, puede que el neuroblastoma esté en este origen. ¿En qué tratamiento se le daría? Cirugía como primera intención. Sobre todo, piensan en cirugía, cuando algo les digan que el tumor está localizado. Ya este, si les dice que abarca más zonas, o que ya está avanzado, ya, como que la cirugía se descarta, y empieza a partir de la quimioterapia para adelante. O quimioterapia más radioterapia, o tal vez solo radioterapia. Entonces, también se le puede dar acá quimioterapia en el pre y posoperatorio. Y la radioterapia, justo lo que les menciono, cuando ya no se puede hacer cirugía. Ahora sí, unas preguntitas. ¿Cuál es el esquema de primera línea cuando el linfoma de células B grande difuso está en el estadio 3? ¿Qué es? Chicas, a ver, no se vayan a ver dormidos. Chicas. ¿Era el shock? ¿Era el shock? ¿No sé si será R-shock? R-shock. Sí, R-shock. Sí. Porque dijimos que el linfoma de células B grande difuso es un tipo de linfoma no Hodgkin. Y bueno, más que eso, que expresaba el CD20. Y el CD20 iba con el rituximab justo acá. Entonces, por eso sería rituximab más el shock. Ya, ahora este de aquí. Paciente varón de 70 años, refiere tiempo de enfermedad de 3 años, caracterizado por crecimiento de tumoración a nivel ganglionar de 3 centímetros, de manera lenta y progresiva. Actualmente, refiere que le molesta al ingerir alimentos, refiere que tiene el último mes sudoración nocturna y astenia, acude al centro local donde se palpa una masa de 4 por 3 centímetros, indolora, pétrea, en el hemicuello derecho. Otra adenopatía de 2 por 2 centímetros, en región axilar, ixilateral, dura, no dolorosa, ganglio supraclavicular, 3 por 3, no doloroso, y poco móvil. Se le realiza biopsia por exéresis, por sospecha de malignidad, y se evidencia células linfoides CD20, tipo B, con índice de proliferación bajo. ¿Qué tipo de diagnóstico sería más probable en este paciente? ¿Cuál creen chica? ¿Linfoma folicular? ¿Linfoma folicular? Que el linfoma folicular era este, a ver, ¿por qué no sería más bien un linfoma de células B grandes difuso? Porque el grande difuso también es un, también tendríamos un CD20 positivo, porque también es un Mohawk. La diferencia sería en que acá nos dice que el tiempo de enfermedad son de 3 años, y que nos dice que es un crecimiento de manera lento y progresivo. Entonces, eso que nos digan lento y progresivo nos hace pensar en que es un tipo indolente. Indolente. Y dijimos que el más frecuente de los indolentes era el linfoma folicular. Por eso. Por eso. En cambio, si nos dijera que el tiempo de enfermedad es de un, no sé, una semana, dos semanas, y que este es de crecimiento rápido, entonces nos hace, ahí nos haría pensar en algo agresivo. Y si fuera algo agresivo, entonces ahí su opción sería un linfoma de células B grandes difuso, que es el más frecuente de los agresivos. Entonces, este no es porque acá está este crecimiento lento. Y otra cosa que en el linfoma folicular esto caracteriza, el CAI lo tiene disminuido, el índice de proliferación. Entonces, es algo característico del linfoma folicular. No tiene neoplasia maligna falso, ¿verdad? Estamos viendo todo lo que tiene que es claramente compatible con una neoplasia. Es una leucemia linfática B. No, pues no es algo. Estamos en un linfoma. Y el linfoma de Burki no nos menciona nada de una traslocación 814, que el linfoma de Burki vimos que se presentaba más en niños, y que, bueno, todo lo demás que acabamos de ver. El más frecuente que sea de los indolentes sería el folicular, que presenta el CD20 positivo les orienta que es un tipo no Hodgkin. Y bueno, la presencia de los síntomas B, que son compatibles también con un linfoma. Entonces, ¿cuál es el cáncer más frecuente en pediatría? La leucemia. ¿El tumor de Willens? Ah, no, la leucemia. ¿Cuál no es un tipo de linfoma de Hodgkin? ¿De células B grande difuso? Sí, muy bien. La de células, la de células de grande difuso. ¿Por qué? Porque este es un tipo de linfoma no Hodgkin. Todos estos de aquí son de Hodgkin. Y este es el único que es no Hodgkin. Parece que este no sé. Y respecto a los linfomas, ¿cuál no es un síntoma B? La de la palidez. Muy bien. Dijimos que la diaforesis nocturna sí es. Pérdida de peso sí es. Fiebre sí es. El único que no sería sería la palidez. No es un factor de riesgo para la leucemia aguda en el paciente pediátrico. ¿Sería la hepatitis B? Muy bien. Dijimos que la trisomía 21 o el síndrome de Downs sí es un factor de riesgo. Todo lo que sea radiación es un factor de riesgo. Entonces, radioterapia va. Radiación va. Quimioterapia va. ¿Cuál es un factor de riesgo? La hepatitis B, ¿no? Porque la hepatitis B aumenta el riesgo de una hepatocarsinoma, pero no de una leucemia en el paciente pediátrico. En todo caso, dijimos que los que aumentaban el riesgo eran el Epstein-Barr y el virus HTLV1. La hepatitis no tiene nada que ver ahí. ¿Cuál es el anticuerpo monoclonal anti-CD20 utilizado en el informe de células B? Radiación. ¡Gracias! 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 ¡Que bueno, chicas! ¿Estamos bien con Ré? Creo que ha quedado todo claro. A ver, les voy a poner unas preguntitas para que practiquen. me van indicando esto de acá ya lo vimos pero vamos a ver espero que haya quedado ¿qué terapia sistémica está indicada en el tratamiento del melanoma metastásico? el nivolumab sí, muy bien justo lo que mencionamos el tratamiento primario en el cáncer de endometrio localizado ¿cuál sería? pónese la palabra localizado cirugía muy bien sobre todo cuando vean que algo está localizado de primera intención piensen que es la cirugía quiere decir que está en los primeros estadios ya si les dicen que está en algo avanzado ya pasan para quimioterapia o pasan para radioterapia dependiendo y a ver este de aquí mujer de 57 años sin factores de riesgo cursa con hematuria se le realiza urocultivo negativo y urotomografía con evidencia de cálculo solo en pared engrosada de la vejiga ¿cuál sería la conducta a seguir? sin evidencia de cálculo realizar cistoscopía muy bien ¿por qué? porque tenemos que el paciente no tiene ya bueno no tiene factores de riesgo y hay una hematuria pero podría decirse que no hay hasta ese momento uno no se explica cuál es la causa de la hematuria porque tiene un urocultivo lo primero que sería justo lo que estamos viendo un urocultivo si fuera positivo ahí queda ya estamos viendo cuál es más o menos la causa que haya factores de riesgo pero un urocultivo está negativo la urotomografía nos dice que no hay cálculos entonces ni para pensar que tal vez es un cálculo que está obstruyendo que ha rasgado las paredes y que es la causa de la hematuria entonces solamente tenemos que la pared de la vejiga está engrosada entonces cuál sería el siguiente paso más o menos buscar la causa de la hematuria entonces lo que ahí se realizaría sería una cistoscopía se ingresa un aparatito que les va a permitir visualizar las paredes de la vejiga y les va a permitir ahí ver la causa de la hematuria antes de derivar a ver qué dice derivar a un oncólogo por sospecha de NM ginecológico es algo muy muy la palabra no sé si agresivo pero la hematuria podría decirse que ya está vinculado que podría ser pero sería un caso ya primero se tiene que descartar otras causas si en la cistoscopía que se le realiza sale algo sospechoso algo que les indique que se trata de una tumoración entonces ahí sí se va y se deriva a un ginecólogo por la sospecha de se le ha realizado una resección transureteral no pues solamente tiene una hematuria y se tiene que ver cuál es la causa no algo tan inmasivo como de frente hacer una resección como si ya asumieran que tal vez es un cáncer realizar una irrigación vesical bueno eso no nos ayudaría a determinar qué pasó qué fue cuál es la causa de la hematuria paciente diagnóstico de cistitis dar analgesia terapia antibiótica la mujer dice que no tiene sintomatología no hay unos factores de riesgo y su oro cultivo salió negativo así que no le podríamos decir la paciente tiene cistitis asumir que su hematuria es por una cistitis sino que vamos como todo lo demás salió negativo hay que ver cómo lo comprobamos y se lo comprueba ahí con la cist con respecto a la epidemiología del cáncer de mama marca el enunciado falso alternativa el cáncer de mama puede ocurrir en varones alternativa el cáncer de mama es de mayor incidencia alternativa el cáncer de mama tipo lobulillar es el más frecuente alternativa el cáncer de mama se divide en ductal y lobulillar alternativa el cáncer de mama es de mayor mortalidad la c el cáncer de mama que tiene si el cáncer de mama más frecuente es el cáncer de mama ductal el lobulillar es el menos frecuente a ver este de acá paciente mujer de 50 años sacude con tumoración en mama derecha se le realiza biopsia con resultado de carcinoma ductal tenemos receptor de estrógeno negativo receptor de progesterona este negativo HER2 positivo KI 67 al 90% cuál sería su diagnóstico sería el cáncer de mama porque había tres había luminal de HER y había otro que era triple negativo sí perfecto acá sería un HER2 sobreexpresado en qué te acuerdas más o menos en qué casos son los luminal qué es lo que presentan supuestamente eran los los de progesterona y de estrógeno ¿verdad? sí muy bien los luminal tenían el receptor de estrógeno positivo y el receptor de progesterona positivo sí ARN para diferenciar el luminal A y el luminal B o sea bueno como compañera decía claro tienen el receptor estrógeno positivo o también un receptor de progesterona positivo pero los diferenciaba su índice de proliferación o el KI 67 en el luminal A era bajo y en el luminal B era alto el punto de corte sí no recuerdo bien creo que era un 50% no recuerdo el punto de corte según la teoría que les habían dejado desde ese momento a su doctor era el 14% que el luminal A era menos del 14% y el luminal B era más del 14% y sí y que el luminal B bueno ya para no lo complico mucho pero la diferencia también justo con el KI es que el luminal B podía expresar este HER2 también positivo mientras que el luminal A no expresa para nada el HER2 pero como para no complicarse está muy bien lo que recuerdan que el luminal expresan receptor de estrógeno y receptor de progesterona positivo y que el luminal A el KI es más bajo a diferencia del luminal B estamos muy bien mujer de 67 años diagnosticada con carcinoma dutal infiltrante de mama y sin historia familiar de neoplasia la patología informa receptor de estrógeno positivo progesterona positivo HER2 negativo y un KI al 80% se solicita estadiaje con metástasis creo que dice sí metástasis pulmonar ¿qué tratamiento plantearía? ¿se acuerdan chicas? ¿es el pembro luz no es eso no acá la clave sería los inhibidores de la ciclina así como está muy bien recordar me alegro mucho que recuerden bien la diferencia entre los luminal que receptores están presentes y acá a ver primero vamos a ver según esto ¿cuál consideras que sería? luminal que expresa HER2 o que es un triple negativo porque primero antes de ver el tratamiento tenemos que identificar cuál es porque justo a partir de identificar cuál es va el tratamiento según eso ¿en cuál pensamos? en un luminal perfecto de acá los luminal el tratamiento es inhibidores de la ciclina por eso es esa respuesta el tratamiento así como el HER2 va con el trastazumab luminal va con los inhibidores de la ciclina por eso sería entonces y bueno los inhibidores de la ciclina acuérdense que son todos los que terminan en ciclina en su mayoría se van a dar cuenta y ahorita les voy a compartir el PPT justo en la que les mencionan el tratamiento entonces ahí sería inhibidores de la ciclina porque les están diciendo que es un tipo luminal sería un trastazumab si fuera solamente así como el anterior un HER2 sobreexpresado y bueno el triple negativo ya también tiene otro esquema de tratamiento un poquito más ya tiene una combinación dependiendo ya si expresa ahorita les voy a compartir pero lo más frecuente que puede que les pregunten sería entre un tratamiento de un luminal y un tratamiento de un HER2 que eso sí tiene que quedar claro y entonces acá tenemos paciente mujer de 50 años que acude con tumoración de mama derecha se le realiza biopsia con resultado de carcinoma ductal tenemos esto ¿cuál sería su diagnóstico? el triple negativo perfecto los triple negativo tienen los receptores de estrógeno negativo progesterona negativo y el HER2 negativo por eso es el triple negativo ese es el más agresivo de todos ¿cuál consideraría un tratamiento incorrecto? creo que te mencionaste creo que el luminal de esquina ¿verdad? sí justamente por eso porque el cáncer de mama luminal no se trata con el pertuzumab sino que se trata con un inhibidor de la ciclina o como dice acá un inhibidor del CDK4 por eso el HER2 si va directo con el trastazumab está bien en el triple negativo si se le puede dar inmunoterapia en el luminal terapia endocrina también muy bien descartar entonces de justo les voy a compartir a ver para que quede un poco más claro el tema del tratamiento ¿dónde está? bueno estoy recordando que se compartió mal que siento que solo se compartió este slide pero ¿se ve que estoy cambiando de diapositivas o se queda en una sola? sí se puede ver ah ya pensé que se estaba quedando en una fila ya bueno del cáncer de mama está muy bien acuérdense que está asociado a la mutación BRCA ay ya no me permite acá escribir pero bueno y ahí justo lo que estaba en una preguntita tenemos el tipo ductal y el tipo lobulillar el tipo ductal es el más frecuente en un 80% y el tipo lobulillar le corresponde al 15% pero ese es el más agresivo ahí está lo que muy bien se acuerdan lo de los tipo luminal y el receptor que va a expresar ahí justo lo marqué trastazumab va específico con el GER2 y acá está el tratamiento y bueno en cuanto a las metástasis recuerden que el triple negativo hace más metástasis al pulmón y el que no es triple negativo o sea los luminal o el GER2 hace más metástasis a huesos entonces los luminal acá está esto es importante les voy a pasar también las diapositivas si me olvido me hacen acordar los luminal se tratan con inhibidor de la ciclina CDK4-6 o los que terminan en ciclip como le digo ribociclip albociclip amebociclip estos son los luminal en el caso de los GER2 este esto de acá está mal recuérdense en los GER2 trastazumab es el receptor transmembrana de la tirosinquinasa trastazumab y en el triple negativo solo quimio inmunoterapia en general el cisplatino más pembrolizumab ese es para el triple negativo y lo que les mencionaba acá es que varía si es que expresa el PDL1 o si es pd esa mutación braca si hay PDL1 marcador PDL1 va con paclitaxel masatezolizumab y si hay mutación braca con los platinos el más común el cisplatino o los parips dentro de esto está el oleparil eso es todo lo que tienen que saber en cuestión de tratamiento de cáncer de mama que les menciono lo que no puede fallar de los luminal inhibidores de la ciclina de GER2 trastazazumab de triple negativo sería un poco más complicadito que lo vengan porque bueno ya saben acá cisplatino más pembrolizumab si es que les pusieran ya marcador PDL1 paclitaxel con la PD paclitaxel más atesolizumab y si hay mutación de braca el oleparil o los platinos también está en ese cuadrito creo que eso es todo lo importante este cuadrito de virus lo puse recuerden que el screening para cáncer de mama a partir de 40 años mamografía bilateral y fue porque recuerdo que les habían preguntado una vez creo que era un virus 4C y que les decían qué se recomendaría hacer al paciente les daban algunas opciones si le hacen seguimiento tamizaje de rutina los dos meses seis meses si le hacen biopsia o si le hacen cirugía entonces si es más o menos un 4C un estadio 5 ya es sugestivo de malignidad entonces se le hace biopsia a partir del 4C como ya tiene sospecha de malignidad se le va haciendo se recomienda hacer biopsia para confirmar realmente ya bueno esto de acá ustedes ya saben receptor de estrógeno progesterona positivo HER2 negativo un luminal A esto puede indicar un luminal B porque el luminal B tiene los luminal siempre van a tener esto positivo el estrógeno y positivo la progesterona acá luminal B es el único que también puede expresar el HER2 en el tercero a ver tiene ya no hay receptor de estrógeno ya no hay receptor de progesterona entonces ya no es luminal que nos queda que expresa HER2 entonces es un HER2 sobreexpresado y acá ya no expresa nada entonces es un triple negativo el que tiene mejor pronóstico en este caso sería el el luminal A o el HER2 y eso es lo que les comentaba también de cuanto al CAI menos de el 14% en el luminal A y el luminal B más del 14% que también tienen los luminal B en pronóstico por eso y esto es lo del HER2 que también menciono acá puede estar negativo o puede tener una baja expresión el B el A solamente expresa el progesterona y estrógeno del cáncer de próstata que se tienen que acordar el factor de riesgo raza negra que aumenta con la edad historia familiar que más que más que más hay el el screening que también a partir del el screening con el PCA a partir de 50 años pero que pasa si es que hay un hay historia familiar y hay un riesgo elevado si hay historias familiares entonces o el paciente este de raza negra a partir de 45 años pero si hay una mutación en el BRCA como vemos que es en el BRCA2 que está asociado al cáncer de próstata el screening baja a partir de los 40 años cuando se dice es de bajo riesgo con un PCA menos de 10 de 10 a 20 riesgo intermedio y este más de 20 es alto riesgo aunque también este a partir de que sea un PCA más de 10 ya hay un riesgo pero según ese cuadrito que les pusieron es ese y esto acá que también lo volví a poner porque eso es lo que les comenté es que preguntaron tiene cuando vean algo que les dan fuerte recomendación también revísenlo no solo la fuerte recomendación es también lo de acá porque también es algo que se pueden le pueden preguntar pero o sea el PCA en personas sin factores de riesgo 50 años 45 años de historia familiar o si es descendiente africano y a partir de 40 años cuando hay mutación de BRCA2 bueno esto es lo que ya han practicado bueno chicos sí creo que ya están es las preguntitas que les había traído ya les aclaré el tema de esto les voy a pasar su postre sí 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 Arnal, ¿ahora sí te salen los links que mando en el chat de Teams, o todavía? Sí, Maricarman, ya me sale, gracias. Ay, qué bueno, y entonces ahí ya mandé también en el post. Ya, chicos, qué bueno, espero que todo haya quedado claro y que les vaya muy bien en su acción.